¡Gol! ¡Lucas Lazo! Ahí va Noir La ofensiva del taladro Noir que encara Ya está en el área Sigue el Tito ¡Cayó el Tito! ¡Penal! ¡Penal! Lo cometió Donati Cuatro jugadas de penal Penal para Van Fidel Donati lo bajó el Tito Noir Fue Penal Sí Ahí la vemos Castigo por no salir del área ¿Ves? Ahí está ¡Salsero! ¡Gol! Arbiti para Bertolo El cierre de Jeymar Gómez La toma como viene ¡Y golazo de Juanito! ¡Gol! ¡De Van Fiel! ¡De Juanito Casares! Que la tomó como venía atrás El rechazo García Se la quedó Servi Centro de Servi Llega a Niel El cabezazo de Niel ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! Y llegó la más maravillosa música Para la Academia En el lancho sola Franco Niel Franquito Las aprovecha todas El centro magnífico de Servi Y el cabezazo Contra el pano Incluyó el ascenso Con el equipo de Almeida Ahí va García Protegiendo la posición El error ¡Bien el gol! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! Lo abraza la Franconiel Pero para mí fue en contra De la propia Baza ¿No? De Servi O de García Ya lo vamos a ver Lo gana Central 3-2 Sobre el final del partido El héroe ¡Suscríbete al canal!